Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la evolución digital más allá de la transformación digital. ¿A qué se debe hoy? En medio de estos cambios tecnológicos que se vienen dando a nivel mundial, estamos hablando sobre esa transformación digital y lo primero que hay que entender es qué es esa transformación digital, que no es solamente el de implementar tecnología, sino que va mucho más allá porque es la generación de nuevos procesos, de estrategias y modelos que en este caso puedan realmente generarle valor tanto a nuestros clientes como a la misma organización. Y esto se logra a través de esas implementaciones tecnológicas que se convierten en un objetivo claro para poder crear y crecer en la organización. Entonces, ¿por qué realmente es necesaria esa transformación digital? Lo primero realmente es que permite una rápida respuesta a esos cambios que se están dando hoy en el mercado porque estamos a unas grandes velocidades. El conocimiento y el desarrollo de las empresas viene creciendo cada vez más. Hoy y a partir de la pandemia hay una palabra que mucha gente ya está cansada de utilizar, pero realmente es parte de la realidad y es que las organizaciones, los negocios de hoy se tienen que reinventar. Y si tienen que reinventar, ¿por qué? Porque hoy estamos hablando de que si no hacemos unos cambios dentro de las organizaciones y vuelve a pasar una pandemia, ¿qué pasarían entonces con esas organizaciones? Si no desaparecieron en esa primera, ¿qué pasaría en la segunda? Puesto que todo va evolucionando hacia ese uso de la misma tecnología. También decimos que las organizaciones y los líderes de esas organizaciones realmente tienen que tener una visión al futuro. Hoy ya no podemos gerenciar organizaciones a través de esos escenarios que no creíamos que podían pasar hoy. Hoy estamos gerenciando a través de la incertidumbre. Y esa incertidumbre se da, puesto que es tan volátil y son tan cambiantes todas las organizaciones y el mundo entero desde la economía, que las organizaciones tienen que empezar a adaptarse a todos esos cambios, ser resilientes ante esos cambios. Por eso estamos hablando de organizaciones que están trabajando todo un cambio de cultura y además de eso tienen que tener un cambio de mentalidad. y lo que nosotros miramos como esa misma evolución pues realmente es cómo yo puedo transformar lo que hago y cómo lo hago, porque a partir de eso es que vamos a encontrar esas organizaciones cambiantes. Con esto entonces nosotros podemos hablar desde la estrategia de transformación digital y a través de eso lo que primero mencionamos es que permanece y va a seguir en creciente evolución el tema del análisis de datos. Hoy para las organizaciones el dato vale muchísimo más que un activo fijo de una organización. Es entender que la empresa debe conocer, debe cuidar la información que tiene. Además que con esos datos nosotros podemos predecir tanto el comportamiento de los clientes, podemos tener también conocer un comportamiento de la misma economía, podemos crear ventajas competitivas y esto pues lo utilizamos a través de muchas herramientas. Un ejemplo es Google Analytics me permite hacer esos análisis dentro de esos procesos organizacionales y también ver cómo mi organización y mi empresa viene creciendo a través de la web. También hoy se viene hablando muchísimo con el tema de la innovación, pero la innovación también hay que entenderla porque realmente muchos creemos que estamos innovando es simplemente porque creamos un producto nuevo, porque implementé tecnología, porque creé una red, porque conseguí el mejor servicio de internet y no. La innovación realmente va a partir de lo que la organización hace, cómo realmente le permite transformar el día a día permanentemente mejoras dentro de la organización. Y hay que aprender que en este caso la gente, realmente las personas, son el insumo más valioso que necesita la organización y hacia esa transformación digital los necesitamos. Entonces, cuando hablamos de esa evolución en la que hoy estamos trabajando con ese tema de la tecnología, donde en el foro del 2016 escuchábamos que iban a aparecer 25.000 puestos de trabajo y estábamos seguros de que las máquinas nos iban a reemplazar, muchos no escucharon o no quedó grabado en su mente que hablaron de 25.000 puestos de trabajo desaparecerán, pero 75.000 puestos de trabajo nuevos aparecerán. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de todas estas evoluciones tecnológicas, hoy las personas en cualquier área de su profesión, la tecnología tiene que permear sus procesos y tienen que ayudarlos a la mejora continua. Con esto entonces lo que primero debemos entender es que las organizaciones hoy trabajan bajo pruebas rápidas, buscar disminuir las fallas para ayudar a que realmente tengan y sean exitosas en el medio. También las organizaciones hoy tienen que aprender a asumir riesgos para poder alcanzar esos logros que realmente se plantean, puesto que esos riesgos van a ser permanentes porque, como les decía, estamos hablando de que estamos liderando empresas en incertidumbre, por ende el riesgo va a ser parte siempre de la organización, pero si nosotros aprendemos a convertir ese riesgo en algo positivo para la organización, pues nos puede ayudar a crecer. Ahora, hay unas barreras cuando hablamos desde la transformación digital. El primero es que hay una falta de conocimiento sobre ese uso de las tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías que realmente impactan en temas de transformación digital? Y eso equivale a que no solamente es tener un computador, ni tener internet, ni hablar de cuarta revolución industrial, es solamente inteligencia artificial, sino cómo todas esas herramientas que hoy estamos implementando en mejora, pues ayudan a hacer los procesos. Y para todas las empresas la misma tecnología no es igual. Cada uno lo determinará dependiendo de las necesidades de productos o servicios que ofrece. Hay otra barrera y es el alto costo que se percibe en temas de implementar soluciones tecnológicas. Hacemos ese costeo desde el momento en el que se va a comprar, pero las organizaciones les hace falta mirar a largo tiempo realmente cuánto les está aportando de esa implementación, que en un momento podríamos decir que realmente es muy costoso hacer esta implementación. Pero cuando entendemos que eso se convierte a largo plazo en un ahorro para la empresa, identificamos realmente las potencialidades que tiene. También hablamos de la falta de alineamientos entre la oferta y la demanda, que es el tema de que hoy las organizaciones estaban sobre soluciones inadecuadas porque no conocemos el mercado, no estudiamos el mercado, no identificamos hacia dónde va ese mercado. Y parte de esa transformación digital es entender esos mercados que posiblemente van a ir apareciendo cada vez más. Y pues en este caso viéndolo desde estos cambios que se vienen dando con una cultura diferente de nuestros clientes. También hay un tema de falta de acompañamiento de las empresas, puesto que implementamos tecnología, contratamos personas, pero creemos que solamente con eso el proceso va a funcionar perfectamente y no es así. Esto requiere realmente de unos procesos bien planeados, donde capacitamos y preparamos a ese personal para utilizar la tecnología, donde le decimos a esa persona que está tal vez viendo que su función está siendo reemplazada por la tecnología, pero al mismo tiempo cómo ella realmente va a aportar a la empresa desde otra mirada, que es desde la parte humana, que es donde no podemos desaparecer. Porque realmente el robot puede solucionar ciertas actividades que hacemos de manera secuencial y permanente, donde evitamos riesgos en el ser humano, pero siempre necesitará de ese ser humano para la toma de decisiones. Entonces, el robot realmente siempre va a estar alimentado de ese conocimiento del ser humano. Con esto, entonces, nosotros podemos ver que esa transformación digital pues se aplica en todos los sectores, es identificar realmente nuestra organización, en qué sector está, qué tipo de empresa tenemos, qué actividades prioritarias tiene nuestra organización, cuál es el tamaño de la organización para identificar realmente qué podemos implementar con ella. Hoy, con este tema de transformación digital, y hablando desde el todo el tema de inteligencia artificial, pues podemos ver claros ejemplos que se están dando desde esa inteligencia artificial, como es en este caso la automatización de los centros automotrices. Es decir, tener caros muy automatizados, que aunque hoy todavía siguen en pruebas, porque han identificado muchas fallas desde la visión humana, porque son algoritmos que identifican, prevén un accidente, son sensores que ayudan a que posiblemente usted pueda aislarse de un accidente, pero que han tenido algunas fallas, porque cuando hacen esas pruebas a nivel tecnológico y ponen a decidir a la máquina sobre a quién salvar, si es un accidente donde puede haber una pérdida humana, y ponen tres tipos de personas, la máquina todavía desde lo sensible no toma decisiones, sino desde lo lógico. Y lo lógico es, si fuese en tres personas que hay que salvar, está un niño, un joven y un adulto mayor, la IA en este caso identifica por temas de probabilidades que la mejor persona para salvar en ese momento, si es para una organización, es en el tema productivo, es decir, del joven. El niño lo mira con un niño que está apenas empezando y todavía no está en la edad productiva, y el adulto mayor lo mira con una persona que está saliendo de esa productividad. Entonces, en este caso, la IA toma la decisión de salvar a ese joven, pero cuando lo llevamos a términos del ser humano, donde realmente analizamos un tema ético, moral, que hacen parte de ese proceso, pues identificamos que hay que hacer más estudios porque posiblemente la decisión podría haber sido otra y no pasar y atropellar a cualquiera de esas tres personas, ¿cierto? Porque es inevitable el accidente en este caso, pero posiblemente la máquina podría haber tomado otra decisión y es salirse de la vía o intentar volcar el carro porque el carro tiene también otros elementos que pueden salvar la vida de la persona que está dentro del carro y más, pues, porque está siendo manejado de manera automática. Esta transformación digital también nos está llevando a entender cómo hoy las empresas, pues, pueden implementar y transformar esas organizaciones, cómo pueden evolucionar en el desarrollo de muchos de esos productos. Un ejemplo que tenemos es la empresa Somenim. Somenim es una empresa que se dedica a hacer pizzas y en este caso son de las primeras empresas que implementaron robots para todo el tema de cocción y desarrollo de pizzas de manera muy automatizada. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, vamos a reemplazar al ser humano por un robot. No, la empresa realmente trabaja con seres humanos y con robots. Lo que hicieron es que la máquina, como trabaja de manera detallada, pueda hacer menos pérdida del producto a la hora de esparcir, por ejemplo, la salsa dentro de la masa de la pizza, hacerlo más rápido y luego que vaya pasando hacia esas personas que están haciendo que el producto se pueda asar y entregar. Y además de eso, esa misma tecnología les ha permitido también desarrollar productos de empaque diferentes que van también a favor del ser humano. En este caso están utilizando la caña de azúcar que están convirtiendo todos esos empaques en ella. Y otra estrategia que desarrolla la empresa para poder impactar ese medio de ser más competitivo es que sacaron un tema de horneado en la vía. Es decir, sus carros fueron adecuados con unos hornos específicos para hacer una entrega de pizzas de manera, es decir, de manera que cuando llegue el cliente, el producto llega recién asado. No tiene que esperar 20 o 30 minutos que el producto ya está hecho, llega casi frío, sino que el producto llega realmente recién horneado al cliente. Y eso hace parte de una evaluación de las necesidades y de los gustos de las personas. Entonces, este análisis lo hacían ellos partiendo de que en Estados Unidos se da que hay un desperdicio de más o menos 2 billones de dólares en alimentos. ¿Y se da por qué? Porque no sabemos racional y reutilizar esos productos. Es más, hoy en el tema de la cocina se está utilizando mucho la merma y viene creciendo cada vez más para hacer todo el tema de compostaje, para poder trabajar todo el tema de salsas. Entonces, es evitar que todos estos productos realmente se conviertan en un desperdicio y al mismo tiempo en un problema para la salud pública y para evitar alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, eso hace parte de ese tema de crecimiento de las organizaciones a través de esa transformación digital. ¿Qué hizo entonces esta empresa? Lo primero que hicieron fue identificar el problema. ¿Cuál era el problema que realmente se dan en él? Entonces, el primer problema que ellos identificaron es el desperdicio de los alimentos por no predecir el tema de la demanda que se puede dar. La segunda es la insatisfacción del cliente por no contar con esos alimentos según la demanda que tenía. Y la tercera es el ser humano le cuesta entender o se tarda en conocer cuál es la demanda en este caso de eso. ¿Qué hace la máquina? En este caso, la IA identifica a través de unos algoritmos cuáles pueden ser los posibles insumos que más se requieran a la hora del desarrollo de ese producto. Y así, pues, pueden cumplir de una manera más óptima la entrega de este. Hicieron también, se hicieron una pregunta y es cómo realmente podemos respondernos a todas estas inquietudes que se dan en el medio. Y contrataron, realmente adaptaron toda una IA para que diera respuesta y ayudara a que realmente se alcanzara el objetivo de esta organización que era entregar productos rápido y con menos desperdicio. Entonces, crearon realmente un modelo de negocios desde lo logístico donde predicen el tema de las ventas antes de esos pedidos identificando desde dónde, de qué tipo y cuándo lo harán porque así pueden tener productos que están en la base recortándolos y haciéndolos de manera más rápida. Combinaron toda esa información de ubicación, de día, de clima, de tendencias e identificaron dónde están los productos que más necesitan en este tema de producción. Y eso les ayudaba a poder conseguir los productos de manera más rápida en ese momento y poder hacer productos también de manera más rápida. dentro de esto, entonces, trazaron realmente una meta ideal para que lo que hicieran es que ninguna pizza se desperdiciara en el momento es decir, que todas llegaran a tiempo que es una de las promesas de venta que muchas empresas de comidas hacen y es que si no se cumple con el tiempo, con que el producto llegue caliente en buenas condiciones o en empacado, no lo reciben. Entonces, ellos buscaron disminuir el tiempo para entregar el producto de manera caliente y por eso patentaron, desarrollaron esos hornos para trabajar dentro de los carros y patentaron este desarrollo. Trabajaron todo el tema de optimización de procesos, integraron todo el tema de automatización entre hombre, entre los humanos y los robots para disminuir, en este caso, todo el tema de desperdicios y mejorar la satisfacción de los clientes. Otro ejemplo que podemos tener acá es la empresa, por ejemplo, Omnicom, es de Santiago de Chile, es una empresa que lo primero que hizo es identificar y entender que hay un problema en la humanidad con el tema de algunos alimentos que consumimos y su misión realmente es preservar el planeta del daño que le hacen, en este caso, los seres humanos a este planeta. Entonces, ellos se convierten en una de los proveedores más grandes en el país, en la mayonesa. Y eso es lo que utilizaron, fue utilizaron un algoritmo, una IA, que llamaron el Yusup, para hacer comida a base de vegetales con el mismo sabor. El tema de percepción y de textura de alimentos que son de origen animal y hacerlos, para las personas que piensan en comer carne, huevos o leche, realmente ofrecerles un producto a base de esos vegetales donde no notaran la diferencia del sabor. Descifrando, en este caso, todo un estudio de la composición molecular que tenían esos productos para poder desarrollar. Y ha sido un éxito total, porque realmente las personas cuando consumen este producto, no identifican que no es carne, no identifican que no es leche, ni quesos, realmente sienten ese sabor. Entonces, se han dedicado a un crecimiento grandísimo en este país. Sus principales productos, en este caso, con el que empezaron fue con la mayonesa. Luego tomaron la leche, están sacando helados, están sacando todo el tema de la carne. Y ahora están también haciendo el atún. El 92% de los consumidores, realmente en el mundo, no son vegetarianos. Pero, ¿qué están haciendo? Que las personas que no sean vegetarianas puedan consumir productos en donde realmente sientan el sabor de todo ese tema cárnico o de quesos, y que realmente se sientan satisfechos con su sabor. Entonces, con estos ejemplos, pues lo primero es que tenemos que identificar que después de la pandemia realmente hay unas nuevas tendencias, el mundo cambió. Hoy estamos hablando de que le podemos decir adiós al efectivo, y adiós al efectivo es porque estamos realmente comprando a través de nuestras tarjetas, de internet. La gente ya no sale con dinero a comprar, porque de alguna manera es mucho más fácil, más rápido, más seguro también en la hora de las transacciones. Estamos hablando de que no queremos hacer filas, ni aglomeraciones, y pues en este caso el internet no lo permite. Hoy estamos hablando de la reinvención de la casa, y la reinvención de la casa es porque hay una mirada distinta de las casas. Hoy las estamos automatizando. Esto nos permite también manejar el tema del ahorro, tanto en el agua como en la luz, nos permite controlar todo lo que tiene el hogar, inclusive la alimentación que hay en la nevera o en la cena, porque ya la digitalizamos, y a partir de ahí podemos saber qué necesitamos en su momento. Aumentó el crecimiento del uso del celular, y va en aumento, ¿cierto? Posiblemente ya no vamos a utilizar los mismos cascarones que tenemos hasta el momento de celulares, sino que esto se va a digitalizar mucho más. Hoy ya están haciendo algunas pruebas de hologramas, algunas gafas que permiten todo el tema de conexión y de telefonía. Otros que están utilizando ya los relojes ya están, los smartwatches están, y permiten hacer muchas de las cosas que hacemos en los celulares. Entonces viene realmente cada vez transformándose más. La pantalla grande, pues con el tema de la pandemia, identificamos que muchas personas, pues al tener ese confinamiento, no iban al cine, pero hoy también están entendiendo que ese cine se tiene que transformar, y por eso estamos hablando de tercera y cuarta dimensión, hasta la quinta ya están, donde la gente realmente tenga una experiencia vivencial en estos lugares. Estamos hablando de que la gente hoy también entendió que sus armarios deben cambiar, estamos hablando de ropa, muchas de ellas ya la están desarrollando a base de materiales que son realmente biodegradables, porque realmente las telas tienen una demora para ser degradados en el medio. Estamos hablando de ropa de segunda, se ha convertido en un emprendimiento que viene creciendo muchísimo. La obsesión por la limpieza creció cada vez más con este tema del COVID, pues la gente quiere permanecer con sus hogares limpios, y ya vienen saliendo nuevas tecnologías con nanotecnología, que permite hacer limpieza de manera profunda, y que duren muchísimo más tiempo en el hogar. Vienen creciendo y seguirán creciendo cada vez más el tema de las teleconferencias, ya no vamos a movilizarnos tanto. Realmente estos medios nos permiten comunicarnos y llegar a todos los lugares del mundo. Hablamos de la telemedicina, viene creciendo también un aumento realmente sustancial, puesto que ya tenemos varias clínicas en el mundo que están trabajando con brazos robóticos, donde realmente el especialista puede estar en cualquier lugar del mundo, y puede estar haciendo una cirugía remotamente, y el robot realmente hace precisión al momento de la cirugía. Y estamos hablando de un ahorro también, estamos viviendo una crisis económica, entonces todo lo que estamos buscando es lo más barato, pero al mismo tiempo también sano, porque nos queremos cuidar, pero buscamos cosas más económicas, porque realmente nos hemos visto afectados con el tema de la economía. Entonces con esto nosotros podemos identificar bajo esos cambios que se están dando hoy, esos esquemas, es que hay un nuevo consumidor, y este consumidor parte inicialmente de que pues si hay un tema de compras, ese consumidor hace transacciones financieras, ese consumidor usa la tecnología, estamos en el tema del entretenimiento como se da, estamos en el tema del trabajo también, esas nuevas tendencias del trabajo, estas nuevas tendencias de transporte, las nuevas tendencias en la alimentación, y las nuevas tendencias en la salud. Entonces vemos que en aumento, vienen creciendo en temas de compras, pues la ropa se dice que va a la baja, en el sentido de que estamos buscando productos con mejores materiales, que realmente sean beneficiosos para el medio ambiente. Hoy las personas ya no están haciendo inversiones altas, en temas electrónicos, en muebles, en bienes raíz, porque estamos en una tendencia de disminución económica en el mundo, y pues hay una austeridad de todos. Hay en temas de finanzas, pues viene creciendo el tema del ahorro, y se entendió a partir de la pandemia que hay que hacerlo. Hay un tema de suscripciones que se está dando muy alto, los pagos sin contacto vienen creciendo, y el apoyo de la comunidad, porque hay una mirada distinta entre los seres humanos. Estamos hablando desde el uso de la tecnología, pues las teleconferencias seguirán creciendo, la educación en línea viene creciendo muchísimo, el uso de las redes sociales, pero ya o el uso de estas redes sociales mucho más acertada, entendiendo realmente que se le puede sacar un muy buen beneficio, y que las empresas pueden trabajar a través de ella. Las conexiones de banda ancha, pues vienen creciendo, ya estamos hablando de unos nuevos tipos de tecnología y velocidades, puesto que se requiere muchísimo más de ellos, por los cambios que se están dando en el mundo. Cuando hablamos de entretenimiento, pues esa misma pandemia nos llevó a entender que necesitamos hacer más reuniones familiares, acercarnos más a nuestras personas. Estamos hablando del tema de la televisión, hoy viene en crecimiento también muchísimo el video stream, todo el tema de televisión bajo streaming, y van a salir apareciendo nuevas plataformas. Hoy se está creando contenido para todas esas plataformas, entonces realmente vienen en un aumento muy grande. En tema del trabajo, pues estamos hablando de contratos, de trabajos temporales, el freelance viene creciendo muchísimo, porque las personas quieren desarrollar o trabajar por objetivos, y simplemente seguir mirando otros trabajos en otros lugares. Estamos hablando del teletrabajo, que viene, ya llegó para quedarse, por eso hoy ya hay unas condiciones diferentes, se están tomando normativas en cada país, para poder tener el teletrabajo. Desde el tema del transporte, pues la gente hoy ya no quiere vivir cerca del trabajo, porque quiere tener más vida, eso se lo dejó en la pandemia. Entonces estamos buscando espacios diferentes, estamos mirando la opción de vivir más en el campo, o en lugares donde estemos con menos contaminación. Hay un control ya más en la compra de automóviles, ya no es tan alta, porque también se está entendiendo que estamos realmente saturados, en el tema de transporte. La alimentación, pues en este caso, todo el tema de alimentación sana, seguirá creciendo cada vez más. La comida fresca, estamos pensando realmente en productos orgánicos, por el mismo cuidado que queremos tener, y estamos realmente aumentando el apoyo realmente a los productos que se desarrollan locales. Y en tema de salud, pues venimos con telemedicina, como les menciono ahorita, el tema de la salud mental, muchísimo más, porque después de la pandemia, es una de las grandes preocupaciones en el mundo. y la salud física, porque la gente realmente hoy quiere cuidarse y verse bien. Y venimos también, pues a partir de esos cuidados, entonces la gente hoy ya quiere uso de vitaminas para mejorar sus condiciones, el ejercicio al aire libre, es decir, que hoy tiene una mirada distinta el ser humano. Con esto, y si lo miramos desde el teletrabajo, pues estamos hablando que dentro de todas las organizaciones, hay que trabajar un tema de cultura y de sensibilización, hay que trabajar un tema de colaboración ultra rápida, y es entre todos los colaboradores de una organización, en entornos de trabajo virtuales también, y hay que hacer unas adaptaciones dentro de esas mismas organizaciones. El networking fluido, no podemos seguir teniendo un networking donde estamos esperando tres o cuatro días para que alguien nos responda, esto tiene que ser de manera inmediata, que realmente el cliente se sienta acompañado dentro de esa organización. Hay continuidad distribuida, porque ese trabajo, digamos, lo que se da entre las empresas y las organizaciones, pues requiere realmente distribuirse y entregarse, y ver cuáles son los planes que se pueden hacer, o los escenarios para reducir los riesgos, y también al mismo tiempo muchas organizaciones para disminuir el número de empleados o colaboradores, pero que los que tengan realmente puedan adaptar o cumplir con las responsabilidades que tienen. Y la seguridad adaptable, que son toda esa generación de procesos o situaciones excepcionales que se pueden dar, y cómo realmente nosotros podemos adaptarnos a esos cambios. Con esto y bajo esa transformación digital, pues hoy podemos decir realmente por qué una empresa realmente crece hoy. Y es, lo primero es el capital que ella tiene y con el que viene trabajando, entonces uno pues lo sigue teniendo, pero el trabajo tiene que ir a una frontera productiva inicial, que es la mirada que se tiene con estas nuevas organizaciones, bajo el uso de la tecnología, y bajo ese uso de la tecnología, y el tema de trabajo e innovación que necesitan, pues son las nuevas fronteras que deben tener las organizaciones para ser productivas. Podemos decir entonces también por qué las empresas no crecen, o muchas no han crecido. Una es porque realmente hay un conformismo con lo que tenían, y no ven realmente las necesidades que hay en el mercado, o los cambios que tienen que hacer. Hay un tema de burocracia que siempre ha habido dentro de muchas organizaciones grandes, multinacionales que bajo esa burocracia realmente no entiende los cambios que se tienen que hacer, y un tema de arrogancia, porque creemos que somos los únicos, y que por eso no va a haber nadie que nos desplace, y realmente hoy el tema de las empresas, y más de las primas que vienen saliendo a partir de unas necesidades de los clientes, pues serán las que posiblemente puedan reemplazar grandes empresas. Bajo esa transformación digital, entonces hoy estamos hablando de un emprendimiento, una innovación y una cultura que hacen parte realmente de esos cambios y esas transformaciones. Acá en Colombia, nosotros venimos trabajando en un proceso desde el mismo gobierno, y se trabaja, una de las herramientas es Impulsa, que es una organización pública que se dedica a trabajar todo el tema de legalidad, de equidad y de emprendimiento, y que a partir de ellos se generan unas líneas de acción con otras organizaciones, que apoyan todo el proceso de los emprendimientos que se van a dar. Entonces dentro de eso hay un tema de organizaciones que se dedican al tema de la aceleración de las organizaciones, entonces bajo ese concepto están las cámaras de comercio, de las ciudades, de cada uno de esos departamentos o regiones, las redes de emprendimiento que son muchas en las que están trabajando y apoyando desde ángeles inversores, tenemos algunas que son aceleradoras de esas organizaciones, otras que se dedican a ese tema de acelerar y trabajar con ellas. Otras organizaciones que están bajo el esquema, bajo el trabajar en esquemas de escala, ese escalar que tienen son organizaciones también que se dedican a conocer, a mirar cuáles son esos emprendimientos y apoyar el crecimiento de esos modelos de negocios para que puedan surgir o salir adelante. Con esos temas de financiación también el gobierno tiene unos específicos que son desde banca de primer piso, que son algunas de las organizaciones que trabajan, los fondos de inversiones que se tienen, ángeles inversionistas y muchas universidades en el país están contribuyendo al tema de crecimiento de las organizaciones. También estamos trabajando desde las instituciones, la gobernanza y articulación que se dan entre todas ellas, por eso hablamos de la Universidad de Empresa Estado, donde se unen a trabajar con ellos, hay unas políticas públicas que están saliendo de entre cada una de esas regiones para poder apoyar el crecimiento y la transformación de esas organizaciones, se están haciendo unos análisis a nivel nacional también con el DBP, que se dedica a conocer esas tendencias, esos cambios de requerimientos que se tienen. Y hoy estamos hablando con unos laboratorios que se han venido también creando a través del gobierno que han permitido hacer estudios. Esto en búsqueda realmente que las organizaciones hoy puedan trabajar todo el tema de transformación digital. Entonces aquí pues realmente en Colombia, si lo miramos desde esa mirada que tenemos acá, pues hay unas brechas en cada una de las regiones. Eso hace que puedan las organizaciones crecer o no. Entonces hay un rendimiento que se puede dar en las PYMES que realmente inciden en ese desarrollo humano y en ese crecimiento económico que pueden tener. Son muchas las organizaciones PYMES que requieren un apoyo. Estamos hablando de las PYMES en el país, que realmente representan el 99% de la base empresarial y en Colombia y más o menos el 80% del empleo. Es decir que nuestro país realmente tiene muchísimas organizaciones en las PYMES y apuntamos mucho al trabajo en ellas. Estamos también hablando desde esa transformación que las organizaciones también tienen que entender que hay unos riesgos. Esos riesgos pues se hacen parte del tema de la competitividad, de la competencia que pueden tener las empresas. que esas PYMES tienen unos escenarios y hoy estamos hablando de escenarios globales que buscan encontrar primero esos nichos de mercado, tener una igualdad en todas esas oportunidades. Hay un tema de ahorro y de optimización del tiempo y por eso hablamos de la nueva economía digital que realmente impacta los corazones de las organizaciones. Por eso en el nombre de esta charla era la evolución digital más allá de esa transformación digital porque las organizaciones no pueden seguir creyendo ni las personas que trabajan en esas organizaciones que solamente con esa implementación de tecnología es suficiente para crecer. Por eso hay unas barreras que se vienen dando con este uso de esa misma tecnología. Estamos hablando de la falta de conocimiento, los altos costos que se perciben, la falta de alineación entre la oferta y la demanda y la falta del acompañamiento. Pero estas encaminadas de organizaciones como lo hacen en el país que se impulsa, pues se han venido uniendo para promover todo el tema de innovación como instrumento para ese desarrollo de oportunidades que se pueden trabajar. Y hay un modelo de madurez digital. Hemos sido modelos ya en otros países. Entonces, ¿por qué estamos en ese desarrollo y crecimiento como país? Bajo esto, entonces, nosotros podemos identificar que hay unos modelos de orientación centrados a unas estrategias específicas para ese crecimiento. Y dentro de esos sistemas de gestión, pues estamos hablando que hay un seguimiento que se debe dar, un diagnóstico primero. Cada organización, antes de hacer implementación o transformación digital, debe hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico les permite identificar cuáles son los centros de transferencia que pueden apoyar los operadores o el modelo de madurez digital que se tiene y que al mismo tiempo en ese seguimiento deben haber unas capacitaciones en programas de formación y en el país los provee, en este caso Mintix. Hay un tema de soluciones en la nube que se han venido dando a nivel nacional. No se quedan solamente a nivel local, sino nacional. Y pues hoy los empresarios trabajan bajo esas apropiaciones, esas implementaciones para poder crecer. Esos beneficios realmente que se quieren o se logran es a través primero de asesorías, digitalizando asesorías en ese estado de la digitalización que tienen cada negocio porque realmente para llegar a la transformación en digital se debe hacer digitalización de la información y de todos los procesos que tiene la misma organización. Se trabaja desde la asistencia técnica de los negocios, el aprovechamiento estratégico que tienen, en este caso para ese crecimiento. Trabajamos todo el tema de mesas de ayudas, en este caso donde se trabaja a largo plazo sobre esas soluciones tecnológicas. Y hay una orientación de esas ofertas institucionales que se dan a nivel nacional para todas las organizaciones. Con esto y bajo ese diagnóstico que les mencionaba ahora, pues hablamos que el primer diagnóstico es para conocer primero el nivel de digitalización y luego el nivel de habilidades que tiene esa organización. Luego de que conocemos este y desde ese diagnóstico de madurez, pues hacemos el plan de transformación digital y dentro de ese plan de transformación digital, entonces empezamos a trabajar toda la identificación de esas rutas genéricas que se requieren para poder crecer, la elaboración del plan de negocio digital, la elaboración del plan de habilidades digitales que se requieren para que las personas realmente se preparen en esas implementaciones, y el plan para la transformación digital se lleva a cabo dentro de esas organizaciones. Hoy entonces, bajo esa mirada y bajo esos conceptos y de lo que requerimos de las personas que realmente se preparen, porque a veces creemos que esto es un trabajo solo para los ingenieros, pero realmente como profesionales en cualquier área necesitamos estar preparados para esa transformación. Y por eso hablamos de esos niveles de habilidades que se requieren, en donde identificamos en cuál de ellas podemos trabajar, y por eso estamos hablando de habilidades blandas, ya no estamos hablando solamente de esas habilidades técnicas, sino unas habilidades blandas que permiten a la persona poderse transformar a las necesidades que tiene esa organización. Y bajo esos niveles de digitalización que tiene una organización, pues tiene que comprimir, conocer hasta qué punto, bajo la gráfica que ustedes están observando, quiere llegar a la organización, si van a ser conservadoras en el manejo de la información, si van a ser transformadoras, si van a ser actualizaciones, o si van a ser cambios de capacitaciones. Bajo esa mirada que se trabaja, pues hablamos de una posición en la que puede tener, en este caso la PYME, todo el tema de inteligencia de negocios, hablamos de la cadena de suministros colaborativa, hablamos de las operaciones y de la producción, la relación con el cliente, la gestión inteligente de las mismas organizaciones, y el tamaño de la organización, la criticidad del proceso, que muchas veces sea. Ese objetivo realmente de esas organizaciones, ese objetivo final, pues realmente esa que dentro del cuadrante, que es lo que están viendo en la gráfica, realmente se consiga la transformación, y que se puedan analizar todas las rutas, que se pueden desarrollar o obtener, para generar procesos transformadores, y generar estrategias que realmente intervengan, y ayuden a crecer a esas organizaciones. Con esto, entonces nosotros podemos hablar dentro de esas rutas, de transformación digital, que hay unas acciones de implementación tecnológica, más unas acciones de desarrollo de habilidades empresariales. Dentro de esto, un ejemplo que podemos dar, son dentro de esas implementaciones tecnológicas, organizaciones que implementen los CRM, pero que el CRM no se quede solamente, para tener información de un cliente, sino que vaya más allá, como estudiarlo, analizarlo, y responder a las necesidades que tiene. Un sistema de soporte, de procesos administrativos en el ERP, que realmente responda también a esas necesidades. Las aplicaciones de e-commerce, o marketing digital, pues hacen parte de ese crecimiento, de esa organización, y es donde pueden llegar a muchos lugares, no se quedan en un solo lugar, sino que la organización realmente puede llegar más allá. Y dentro de esas habilidades empresariales, entonces empezamos a hablar primero, de taller de planeación de estrategias, se requiere trabajar todo el tema estratégico de la organización, capacitarnos para hacer esa planificación estratégica. Por eso hablamos de capacitaciones sectoriales, hablamos de empresarios digitales, donde deben hacer cursos y preparaciones, para que estén más adaptados a las necesidades de los clientes. Estamos hablando de un tema de consultoría personalizada. Hoy las personas quieren ser atendidas de la mejor manera, respondiendo a las necesidades que tienen, y esto requiere realmente de unas habilidades. Entonces bajo esto hablamos de unos componentes de esa nueva arquitectura empresarial digital, donde realmente nosotros hablamos primero de plataformas de servicios digitales que contribuyan al crecimiento de la organización, identificándolo a través de cuáles pueden ser las mejores soluciones digitales, de acuerdo a las necesidades de la organización, y a las necesidades de los clientes. Hablamos de un involucramiento realmente del cliente, porque ya hace parte de la organización, por eso estamos hablando hoy de las metodologías ágiles, como herramientas que permiten el crecimiento, y el entender las necesidades de ese cliente, y hablamos de plataformas operacionales, porque las organizaciones les requieren de esa operatividad. Con esto hablamos de esos aceleradores de IT para la transformación digital, y bajo esto hablamos de que las organizaciones tienen que transformarse desde lo social, entender la movilidad de la organización, entender la analítica e implementación de la inteligencia artificial dentro de estas organizaciones, trabajar todo el tema de la computación en la nube, y la computación en la nube no es solamente el de subir información a un espacio en internet, sino realmente utilizar de manera colaborativa toda esa información, y hoy estamos hablando de internet, de las cosas que vienen cada vez en crecimiento, puesto que conectamos todos nuestros dispositivos a todas esas soluciones que tenemos, para poder dar o implementar la mejora dentro de las organizaciones, y llegar al cliente de una manera óptima. Con esto hablamos de esas capacidades digitales a desarrollar, y dentro de esas estrategias digitales o innovación, pues ya mencionamos las plataformas digitales, esa integración que debe haber entre las áreas de los negocios, desde las TIC y desde las áreas que tienen, hay que entender una organización desde las TIC también, y pues el tema de inteligencia artificial, todo para llevarlo a qué, a una gestión de la transformación, en que los lleva a una entrega de demanda, de entrega de operaciones, o desde la operación de la misma organización. Con esto entonces hablamos de esos campos de acción de la transformación digital de los negocios, y hablamos dos de esos modelos de negocios, hoy trabajan sobre el tema de la modificación de su modelo, o nuevos modelos globalizados, porque estamos hablando de empresas que hoy son para el mundo entero. Estamos hablando desde los procesos, que es el tema de la digitalización de los procesos, la potencialización del colaborador, el empleado, y también el desempeño, cómo vamos a llevar esos procesos de evaluación de desempeño. Hoy estamos viendo personas, colaboradores, que no quieren trabajar en una organización por un tema salarial nada más, sino por un tema de salario emocional, y esto también hay que saberlo gestar dentro de las organizaciones. Hablamos desde la experiencia del usuario, y desde esa experiencia del usuario, es el entendimiento del usuario que tenemos, y el crecimiento multicanal de canalidad que podemos tener como organizaciones. Esto para entender todas esas capacidades digitales. Estamos hablando entonces de esos modelos de negocios, y podemos decir que hay una ampliación en esos negocios modificados, hay una ampliación y una extensión de productos y servicios, porque encontramos unas nuevas necesidades, podemos llegar a otros lugares con ellos. Hay una transformación de esos productos físicos o digitales también, y envolventes digitales que pueden hacer parte de esos nuevos modelos. Hablamos de productos digitales, de reestructuración limitada de las organizacionales, y desde la globalización digital, pues hablamos de una integración empresarial, de unos servicios digitales compartidos, podemos trabajar con otras organizaciones para poder brindar mejores atenciones a nuestros clientes, y hay un cambio de combinación de modelos operativos, de combinación de modelos operativos. Con esto entonces podemos ver que vamos a hacer modelo, y pues acá hay un ejemplo de la ampliación digital en el concepto de un restaurante, entonces ya no podemos hablar de un restaurante solo, un espacio donde llega una persona a alimentarse ya, sino como provee una cantidad de servicios, por eso estos nuevos modelos de negocios, donde son restaurantes trabajando desde los new working, ofreciendo espacios de new working, para que las personas puedan llegar y tener, no tienen que pagar por una oficina, sino que pueden estar en esos espacios donde están bien atendidos, pueden consumir sus productos, y al mismo tiempo pueden utilizar sus servicios, que son las mesas, el internet, pueden reunirse con personas, están en un ambiente agradable, cálido, a veces hasta el sonido, los aromas permiten trabajar de una manera más óptima en estas organizaciones. Con estos esquemas pues vemos que en este crecimiento digital, por ejemplo de este tipo de negocios de los restaurantes, estamos hablando de reservas a través de plataformas para poder crecer como negocio, estamos hablando de financiaciones, estamos hablando de páginas web, estamos hablando de experiencias significativas a través de espacios que puedan grabar o conocer esas experiencias, estamos hablando de la utilización de los smartphones para poder pedir el producto, estamos trabajando todo el tema de ventas y de inventory en atención y estudio al cliente. Otro modelo de negocios como ejemplo es la transformación, por ejemplo, del retail. El retail hoy está revisando una cantidad de herramientas que se están dando a nivel tecnológico que permiten mejorar todo este proceso, y es hacia el futuro que va el retail hoy, ¿cierto? Usted ya hoy la experiencia de cliente, yo puedo comprar productos a través de internet, pero estamos entendiendo esa realidad virtual y muchas tiendas hoy se están modernizando donde las personas puedan tener o visualizar cómo un producto se puede ver, cómo se puede ver con unos fondos específicos en los lugares donde van a estar, en una fiesta, en la playa, y a imaginarse cómo ese vestuario se puede observar. Utilizar telas, como les decía ahorita, que sean biodegradables. Hay una nueva tecnología que es bajo nanotecnología que permite que las telas se adapten a la luz. En este caso, para el día tienen un color, para la noche cambia el color de las telas. Y muchas de estas están conectándose también para entregar información de cómo está la persona. Está haciendo análisis en el sudor de las personas, identifica los latidos del corazón y entrega información a través de los smartphones para conocer el estado de salud. Es decir, que hay una conectividad no solamente de vestir, sino cómo podemos percibir unas soluciones para las personas en donde realmente sientan que no solamente se visten por vestirse, sino que realmente el vestirse se vuelve un modelo de querer cuidarse y de querer ayudar también al medio ambiente. Con esto, pues, podemos hablar de esos modelos de negocios que también cada vez crecen más. Pues, muchos de ustedes han escuchado Rapid, que no solamente funciona acá en Colombia, hay muchos países donde ya lo utilizan. Acá en Colombia se creó una muy parecida para hacer pedidos a través de Internet, que fue domicilios.com, y ha funcionado también muy bien. El tema de parking hoy, que son a través de herramientas tecnológicas que me permiten a mí también conocer los espacios, los lugares donde puedo parquear, las funcionalidades que tienen estas herramientas a través del celular. Con esto y entendiendo esos procesos que se dan, pues, vemos cómo en el mundo viene evolucionando el tema de la utilización digital desde la banca, desde la salud, desde el ver capital, desde la educación, desde la agricultura. Es decir que esto va creciente y cada vez más se va a necesitar hacer implementaciones y debemos estar preparados para esas implementaciones. Esto, pues, es parte de todo el proceso de lo que es la evolución digital y esa transformación digital. Espero que toda esta información les haya servido para entender un poquitico más esa evolución, entender que no es solo manejar las herramientas, en que como profesionales en cualquier área en la que estemos, tenemos que utilizar la tecnología, que ya no podemos salir solamente como profesionales contadores, administradores, negociadores, médicos, sino que nuestras habilidades tienen que ir también en el uso de esa tecnología. Por eso, cada vez más ven que se piden o se observan puestos de trabajo y ya bajo las condiciones de lo que piden es una, que las personas tengan unas habilidades blandas, que es el manejo y el trato con el otro, donde haya una buena atención, pero al mismo tiempo que tengan unas habilidades tecnológicas y muchas de ellas es ya saber sobre analítica de datos, ya identificar el uso de herramientas como el Excel se vuelve prioritario para cualquier carrera profesional, el uso de herramientas a través de los celulares, trabajar la analítica de datos, trabajar el business intelligence como crecimiento de las organizaciones. Entonces, como profesionales del mundo, porque ya somos profesionales del mundo, tenemos que entender que debemos evolucionar al uso de esa tecnología, que ya no solamente vamos a utilizar los celulares para estar tomándonos fotos y publicarlas, realmente tenemos que utilizar el celular como un medio realmente que genere ingresos, que nos ayude a crecer dentro de las organizaciones, tenemos que aprender a utilizar nuestras redes sociales, tenemos que aprender a liderar todos nuestros procesos dentro de la empresa y a nivel personal. Y que de esta manera realmente nosotros podamos crecer cada vez más en un medio más competitivo, más volátil y más cambiante, donde cada vez nos salen trabajos en diferentes lugares del mundo, pero tenemos que aprender de ellos. Hoy nos están hablando que no seamos bilingües, nos están hablando que debemos hablar por lo menos tres o cuatro idiomas diferentes, porque estamos llegando a tantos lugares que realmente queremos y necesitamos poder comunicarnos con esas personas. Ya no solamente el inglés, el idioma que lo habíamos convertido en el idioma universal, ya nos están hablando, el mandarín se está convirtiendo en uno de los idiomas más necesitados. Estamos hablando del francés, del italiano, del portugués, como idiomas que empiezan a tener relevancia para poder comunicarnos con los países, con los que se están haciendo negocios. Estamos hablando de que la agricultura se convierte en un proceso también de crecimiento dentro de los países y como tal hay mucho, mucho por implementar desde lo tecnológico para poder crecer. Tenemos que pensar en innovaciones. Hoy como profesionales tenemos que pensar en esos modelos de negocios que realmente vayan a favor de las mejoras en el tema del cambio climático, que vayan en mejoras del mundo, que realmente nosotros podamos impactar de manera positiva el mundo. Entonces, la invitación es a esto. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, no duden en enviármela. Yo estaré pendiente para responderle. Espero que esto les haya servido para identificar realmente y entender los cambios hacia dónde vamos y cómo nosotros podemos aportar para estos cambios. Que estén muy bien y muchísimas gracias.